... Solo 51.000 kilómetros cuadrados, 3 millones de habitantes, una democracia asentada en uno de los pocos países del mundo que no cuentan con ejército. Estamos hablando de Costa Rica, un micromundo que en sus playas, cerros y selvas salpica su paisaje con miles de esferas pétreas de hasta 4 metros de diámetro y 16 toneladas de peso, que una antigua civilización depositó sobre el suelo sin aparente orden ni concierto. Nadie sabe a ciencia cierta que empulió esas piedras con semejante precisión. Son de granito y lava y presentan una superficie lisa como un espejo. Su esfericidad es matemática ya que solo se ha detectado un error en su diámetro de un milímetro por cada metro. Tal perfección ha hecho pensar algunos estudiosos que pudieron ser talladas con la ayuda de medios mecánicos. Pero no es este el único enigma que albergan. Las esferas del cielo, como se conocen popularmente, están diseminadas por todo el país, pero para elevarlas a lo alto de los cerros o para transportarlas por los empangados lechos fluviales, sus responsables contaron con medios que todavía son un misterio. La arqueología oficial aún no ha sido capaz de desentrañar la funcionalidad de estas miles de esferas. Los más recalcitrantes piensan que fueron colocadas por caciques y que el tamaño de cada una de ellas marcaba el poder de los mismos, pero ya casi nadie acepta tal teoría. Todo cambió a raíz de las investigaciones iniciadas en los años 80 por el ingeniero Iván Zapp, que descubrió que las esferas, aun por distantes que estuvieran entre sí, formaban un conglomerado de líneas rectas. Al extender las líneas que señalaban sobre un planiferio terrestre, Zapp descubrió que se proyectaban sobre lejanos enclaves costeros en donde existieron civilizaciones en el pasado. Zapp, con la ayuda de las líneas aéreas costarricenses, descubrió que marcaba una treintena de rutas marítimas que conducían a destinos tan lejanos como la isla de Pascua, Asia Menor, Grecia, Egipto o Canarias. Los estudios efectuados determinaron que la antigüedad de las piedras es de unos 2.000 años. Esto, unido al hecho de que ninguno de los colonizadores hace alusión al uso de las citadas piedras, nos remonta a un tiempo pretérito a una civilización precolombina que quizá desarrolló su capacidad naval de forma extraordinaria. En conclusión, esta cultura parece que fue capaz de efectuar viajes marítimos larguísimos, llegando incluso al viejo mundo, a Europa, lo cual, sobra decirlo, resquebraja todas las tesis oficiales porque, en resumidas cuentas, si esto fue así, cabría pensar que las antiguas civilizaciones mantuvieron lazos culturales entre sí. Algo que las teorías ortodoxas se niegan a aceptar pero que múltiples evidencias, entre ellas las esferas de Costa Rica, se empeñan en demostrar.